No sé si has oído hablar de un colectivo que se llama Almas Veganas, que este verano ha dicho que había que separar en las granjas a los gallos de las gallinas para que los gallos no violaran a las gallinas. Sí, me da la risa, ¿no? Los huevos son de las gallinas. Nosotras tuvimos que separar a los gallos porque no queríamos que les violaran. A mí me da la risa, ¿no? Sí. Yo no sé, estas son veganas, pero son muy veganas, ¿eh? Estas lo que no saben es que para que haya huevos y para que los huevos fecunden tienen que estar con gallo. O sea, yo, no sé, no vas a hacer ahora pollos in vitro, no vamos a empezar a hacer. Se ven a veces personas que te das cuenta que sus padres no follaron con ganas. No sé, no les haganos. Dios, Dios. No. 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 Gracias.